Quiero llorar, no quiero, no quiero decirte nunca adiós Mi banca quedó vacía, en todo el salón no hay nadie más Adiós a la escuela diré, en ella mis sueños sembré Dejo aquí recuerdos, me llevo una ilusión Adiós a mis maestros, muchos amigos despedir En mi cajón se quedan, mis aviones de papel Mis cuadernos viejos ya aguardé, palabras de amor conservé Construir en otra escuela mi ilusión, recorrer caminos hacia el sol Tiene el horizonte, más amigos ya tendré Y de año en año, nuevos días conoceré Y muchos regalos a la vida yo os daré Para ti mi amigo, yo otra vez te encontraré No quiero llorar, no quiero, no quiero decirte nunca adiós Mi banca quedó vacía, en todo el salón no hay nadie más En algún cajón se quedarán, mis aviones de papel Mis cuadernos viejos ya aguardé, de cualquier una sola ilusión Se abren las puertas del jardín Un mundo nuevo vas a descubrir La vida será como un cielo Tu camino poco a poco irás haciendo Ya no queda mucho que yo pueda darte Nuestro tiempo compartido se acabó Solo quiero regalarte estas alas Un abrazo, un beso y un adiós Volarás, volarás, volarás Por el cielo infinito volarás Volarás, volarás, volarás Volarás, volarás, volarás Por el cielo infinito volarás Donde no existan caminos Mi camino voy a hacer Y por eso, por eso volarás Ahora sí, llegó el momento Sube a la rama más alta que encuentres Mirá el cielo Es todo tuyo Cuando abras tus alas Sabrás que ya puedes volar Y recuerda siempre Si algún día te sorprende la tormenta Si algún día te sorprende la tormenta Vuelve al nido Te estaré esperando Volarás, volarás, volarás Volarás, volarás Por el cielo infinito volarás Tengo tiempo, tengo alas Tengo fuerza y tengo ganas Volarás, volarás Y por eso, por eso volarás Volarás, volarás, volarás Volarás, volarás Por el cielo infinito volarás Todo lo que aprendiste Todo lo que aprendiste Siempre debes recordar Y no olvides Que tu nido queda acá Volaré, volaré, volaré Por el cielo infinito volaré Por el cielo infinito volaré Tengo tiempo, tengo alas Tengo fuerza y tengo ganas Y por eso, por eso volaré Tengo fuerza y tengo ganas Tengo fuerza y tengo ganas